Hey que tal lunes como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta con un nuevo video vamos a hacer la primera video reacción del canal y claro que si vamos a empezar con un video de Marvel Future Fight acaban de estrenar el trailer de los X-Men, vamos a grabar esto lo más rápido que se pueda, dos minutitos de video y pues vamos a ver que nos van a ofrecer los nuevos personajes y espero que se me esté escuchando bien así que, a darle, es la primera vez que lo voy a ver, vamos a ver que pasa ok, creo que está muy fuerte, ok, ellos han llegado, ok, tenemos a Rogue, perfecto bestia, yo creo que ese va a ser el más malito de todos los que van a entrar ok, ok, Magneto, Phoenix, Ding Bay, bien, 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 Cíclope, ese 2-2, tampoco espero mucho de él Tormenta, yo espero más de Tormenta que de Cíclope, pues ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios Wolverine, yo creo que es de los más esperados, Wolverine, este yo creo que nos debe de dar mucho juego y tenemos a Magneto, que por cierto puede ser, yo creo que puede ser un Tier 2 nativo, él o Fenix posiblemente Wolverine sea Premium, no tengo ni idea, pero puede ser que puede ser, eh ok, bestia, bestia parece que tiene buenos ataques, al parecer va a tener ataques de ray Fenix congela el tiempo también, ostras, Doctor Strange tiembla ok, es una Cíclope, la verdad, bueno, su último, puede ser que ese sea su último ataque está nice, está nice, ok, ok, esa puede ser la habilidad más fuerte de Tormenta ok, 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 Wolverine, uy, Wolverine, bueno, ese ataque está chido, ok, Magneto tira un carro de policía, uy, Magneto, los encierra, pueden cerrar a Thanos infinito, eso estaría muy nice, eso estaría muy nice, ok, 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 perfecto, pues rápidamente les comento unas cositas que viene el trailer, ok, por ejemplo, donde estás, donde está este men, de todo lo que vimos, sinceramente, yo creo que lo mejor de esta actualización va a ser Fenix la primera, de verdad, es que vean, déjenme lo busco, donde está el frame de Fenix, vean, congela, posiblemente, no congela el tiempo, posiblemente tenga la habilidad de Fouses Negra, de congelarte solamente, pero eso está increíblemente épico, ahora Wolverine, 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 ¿dónde está Wolverine? ok, tiene habilidades muy normalitas, parece ser, pero la que me impresionó fue esta, esta habilidad yo creo que va a ser la habilidad de 6 estrellas, y esquiva muchísimos, posiblemente tenga desangrado, no lo sé, déjenme ustedes que están opinando del trailer, déjenmelo aquí en los comentarios, que puede estar bastante interesante, ahora sinceramente, Bestia, yo creo que va a ser de los peores personajes de la actualización, espero confundirme, el parecer aturde, va a tener ataques de energía, de electricidad, Rogue, Rogue es una de las que tengo, ¿cómo se puede decir?, de las que tengo duda de cómo puede salir este personaje, en teoría Rogue absorbe vida, no sé si alguno de estos ataques, jale energía o le baje la vida al enemigo para dársela a ella misma, no lo sé, no lo sé, puede tener algunos ataques de absorción, Bestia la verdad, yo no confío en él, Phoenix la verdad, yo creo que va a ser la más fuerte, de toda la nueva actualización puede ser la más fuerte, Cyclope pues va a ser muy normalito la verdad, lo único interesante es esa habilidad, la que puede ser la última, Tormenta, Tormenta yo creo que va a ser otro personaje fuerte, pero yo creo que va a ir Phoenix, Magneto, Wolverine y Tormenta, posiblemente, posiblemente me estoy columpiando y realmente Tormenta sea más fuerte o quien sabe, igual Bestia es más fuerte o Rogue es fuerte, no lo sé, pero ese sería mi orden de personajes que son Phoenix, Magneto, Wolverine y Tormenta, vean nada más, qué belleza, qué belleza, pues ya estamos a nada de que salga la actualización, así que todos muy atentos, saquen las carteras para darle dinerico rico a Netmarble, shut up and take my money bitch, se viene, se viene una actualización que parece prometer, posiblemente esto ya me lo estoy inventando, pero puede ser que metan misiones especiales o misiones de historia para sacar porque son muchos personajes, entonces espero que les haya gustado, déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan, si eres nuevo te invito a que te suscribas, regálame ese like y comparte ese video con todos sus amigos y nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias.